Hola a todos, gracias por acompañarnos en nuestros videos de historia. Les cuento en este caso que todos los 20 de junio en Argentina se celebra el Día de la Bandera, en conmemoración del fallecimiento de su creador, el señor Manuel Belgrano. Creador entonces, Manuel Belgrano, un prócer importantísimo dentro de la historia argentina. Les cuento entonces que Manuel Belgrano nace un 3 de junio del año 1770 en la ciudad de Buenos Aires, y de joven él estudió mucho, inclusive fue a estudiar a la Universidad de Salamanca y otras universidades dentro de España. Fue un gran político, así como también periodista. Se recibió a su vez de abogado. Participó dentro de lo que era el ejército criollo de las invasiones inglesas, entonces fue también, podemos decir, un gran militar que dio mucho por su patria y fue uno de los intelectuales, uno de los principales intelectuales de la Revolución de Mayo, sobre todo. Como decíamos, participó en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, tema que hemos tratado en nuestros videos correspondiente a los antecedentes de la Revolución de Mayo de 1810. También fue un miembro activo de la Revolución de Mayo de 1810, pueden verlo dentro de nuestros videos correspondiente a ese tema. Y protagonista de la independencia argentina, años después, en 1816, tema al cual también dedicaremos un video en especial. Pero en este caso decíamos que el Día de la Bandera Argentina se celebraba todos los 20 de junio en conmemoración del fallecimiento de este gran prócer, de Manuel Belgrano. Por ende, los invito a que hagamos un recorrido por la historia de la creación de la bandera argentina. Entonces les cuento que nos tenemos que ir al año 1812. Vayamos directamente al mes de febrero, porque en febrero de 1812 Manuel Belgrano propuso al gobierno la creación y uso de una insignia. Entonces, Manuel Belgrano propone el uso de una insignia, de algo que los distinguiera, sobre todo de una escarapela nacional. Cuando hablamos de insignia, entonces hablamos de una escarapela, ¿sí? Y esta idea Manuel Belgrano la tomó al ver que cada ejército usaba colores diferentes para diferenciarse, claro está, unos del otro. El triunvirato, les cuento, aceptó y determinó que los colores de esa insignia, de esa escarapela, iban a ser ni más ni menos que los colores blanco, colores entonces blanco y azul celeste. Y el color azul celeste. Muy bien. Sigamos adelante. Tanto los colores blanco como azul celeste, de ahora en más, van a representar, representarían entonces a lo que era para aquel entonces las provincias unidas del río de la plata. Entonces la escarapela, con los colores blanco y azul celeste, representaría, como decíamos, a las provincias unidas del río de la plata. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque a fines de febrero de ese mismo año, de 1812, precisamente, vamos a ir a las siguientes imágenes, precisamente el 27 de febrero, vamos a ponerlo aquí, 27 de febrero del año 1812, Manuel Belgrano diseñó una bandera con los mismos colores de la escarapela y la hizo, y la hizo por primera vez, mejor dicho, en Rosario. Entonces, Belgrano diseña una bandera. ¿Qué va a ser entonces, como decíamos, la Baisar en la ciudad de Rosario? Ciudad de Rosario que hoy en día cuenta con el gran monumento a la bandera. Ciudad de Rosario, entonces, muy cerca del río Paraná. Manuel Belgrano diseña esta bandera el 27 de febrero de 1812 y cerca a las costas del río Paraná la Baisar. Y ese mismo día, sus soldados van a jurar a la bandera y Belgrano, su vez, recibía la orden de hacerse cargo de hora en más del ejército del norte. Entonces, debía hacerse cargo del ejército del norte, como decíamos hace algunos segundos. Pero la historia sigue un poquito más. ¿Por qué? Porque el 25 de mayo de 1812, el ejército del norte, junto a Belgrano, se encontraba en Humahuaca. Y allí la bandera argentina se bendijo por primera vez, como estamos viendo en esta imagen. Entonces, es importante recordar que el 25 de mayo de 1812, en Humahuaca, Humahuaca, para que se ubiquen, es la provincia de Jujuy, a lo que sería hoy en día el norte argentino, Bueno, decíamos, un 25 de mayo, se encontraba Belgrano con el ejército del norte, en Humahuaca, y se va a bendecir la bandera por primera vez. Se bendice la bandera por primera vez. Muy bien, esto ha sido un brevísimo recorrido por la historia de la bandera argentina, desde aquella insignia primitiva que era la escarapela, blanca y azul celeste, hasta la creación y bendición de la misma en el norte argentino, por parte de Belgrano y el ejército del norte. Muchas gracias por acompañarnos en nuestros videos.